Música Bueno, acabamos de llegar a Fray Ventos, nos recibe el hermoso canto de un pájaro en una de sus plazas pero ahora nos vamos a ir hasta la Plaza Constitución porque ahí nos vamos a encontrar con Miguel García el subdirector de turismo que nos va a acompañar a hacer una recorrida por la ciudad vamos a visitar el Museo Luis Solari y además vamos a ir al Teatro Miguel Junc entre otros lugares que vamos a estar recorriendo hoy aquí en Fray Ventos así que hasta ahí nos vamos para comenzar a disfrutar de esta hermosa ciudad con ustedes Música La Plaza Constitución de Fray Ventos pasó a ser la plaza principal en el año 1879 su principal atractivo es la pérgola o kiosco que se encuentra en el medio de la misma esta pieza fue obsequiada por el directorio de la compañía Liebings a través de su presidente Charles Gunther que había estado de visita en abril de 1901 en julio de 1902 quedó inaugurada esta pieza que es la única réplica en hierro y madera de una que se encontraba en los jardines del Palacio de Cristal de Londres cuando la reina Victoria inauguró la exposición internacional de 1851 ¿Cuáles son esos lugares que podemos visitar? Museo Solari, Teatro Junc, el circuito de plazas, el borde costero que viene atravesando una serie de transformaciones vinculadas a lo que es la actualización como espacio de inclusión y accesibilidad poniendo en valor lo que es el río que le da nombre a nuestro país Hay una nueva propuesta que la estuvimos viendo cuando veníamos que son los senderos que hay en la ruta panorámica Bueno, esa propuesta está disfrutable desde el pasado año y conjuga diversos ecosistemas por varias estaciones por ejemplo la estación de la menta, la de las cañas, la de los algarrobales en las que la gente puede comprender y autoguiarse en ese mosaico natural que tiene el paisaje industrial Fray Bento Hemos tenido en las cañas y en todos los balnearios del departamento una buena afluencia de público lo que nos permite hacer esa valoración positiva y bueno, apostando también a lo que es fortalecer la propuesta de todo el año y empezar a trabajar en desdibujar la estacionalidad de Río Negro Nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad, en frente a la Plaza Constitución Es un edificio de estilo neoclásico griego, data de 1879 cuando fue construido para hacer la sociedad cosmopolita de socorros mutuos una sociedad donde se ayudaba a los inmigrantes que llegaban a Fray Bento Bueno, y contamos con tres salas de exposiciones, en las dos del frente hacemos exposiciones itinerantes y la sala central, que es la más grande, está con la obra permanente de Luis Alberto Solari el maestro Solari nacido en Fray Bento y que trascendió a nivel mundial con varias técnicas dentro del arte la obra de él habla de la doble personalidad de los seres humanos él siempre decía que él hacía una crítica a la sociedad, pero que era una crítica constructiva que en la medida que nosotros viésemos nuestros defectos reflejados en su obra podríamos tratar de cambiar o de mejorar en algo que siempre era posible ser una entidad humana más válida así que bueno, yo los estoy invitando a que nos visiten que puedan reconocer el Museo Solari y que puedan ver las obras del maestro y ver los homenajes también que se le han hecho en la figura que ustedes van a ver de las interpretaciones de la obra de Solari en los carnavales freventinos está abierto de martes a domingo en verano de 8 a 14 horas y a partir de marzo hasta diciembre va a estar abierto de 9 de la mañana a 17 horas y ahora dejamos el Museo Luis Solari cruzamos la Plaza Constitución en Diagonal para bajar por la calle 25 de Mayo y en la esquina de Zorrilla de San Martín llegamos al Teatro Miguel Jun Estamos en el Teatro Miguel Jun de la ciudad de Fray Ventos es un teatro que cumplió 106 años el 4 de enero fue inaugurado en 1913 y estuvo una gran remodelación que se terminó en el año 2015 hace casi 4 años que está funcionando a nuevo fue remodelado en el año 2015 donde se puso en valor todas sus instalaciones totalmente equipado la parte técnica y toda la parte mobiliaria se mantuvo todo lo que es original del teatro de 1913 como el telón y como parte de la herrería y la marmolería del teatro para este año estamos comenzando la actividad en febrero con una obra local que ganó el Premio Regional de la Cultura y se estará estrenando ahora el 15 de febrero de este año y tenemos también propuestas anuales que se han venido realizando desde hace unos años como el homenaje Osvaldo Fatoruzo que lo organiza Centros MEC Río Negro y que se cultura y se estará estrenando ahora el 15 de febrero también este año estamos recibiendo a la Orquesta de Cámara del Sodre no así al ballet como lo hemos recibido los últimos años pero sí la parte de música clásica tenemos también propuestas que están siendo evaluadas que ven a venir desde Argentina y tenemos teatro para niños programado también para vacaciones de invierno como se han venido realizando los últimos años y congresos y charlas que ya están siendo también han solicitado la sala para poder realizarlas se hacen visitas guiadas en el horario de la mañana en el horario de verano estamos atendiendo en la mañana y en el horario de a partir de marzo hasta diciembre es en la mañana y en la tarde en la mañana a las 10, 11 de la mañana son las visitas guiadas y en la tarde a las 15 y 16 horas veníamos desde Las Cañas hacia Fraiventos por la ruta panorámica y queríamos parar en este lugar particularmente porque aquí donde estamos si ustedes miran el mapa de Uruguay es ese codo que se mete adentro del río Uruguay y esta casa que está aquí era la aduana del ex frigorífico anglo y está reconociendo y está reconociendo Gracias por ver el video.